¡Gloria, gloria a Dios! ¡Oh, bendito Dios! Mi alabanza se hará el rey Aleluya 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 Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Cristo te amo. Me postro ante ti. Y Él está aquí. Lo creemos con todo el corazón. Fue profunda la paz que por ti encontré. Santo gozo que el mundo nos da. Bendito Jesús. 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 me domine en mi pueblo voluntad, pues saberos bendito, deseos cumplir, mi bendito infierno Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús, no vado por ser hija, fueste ser luz, en voz del amor, divino Señor, y tierra bendito Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús, no vado por ser hija, fueste ser luz, en voz del amor, divino Señor, y tierra bendito Jesús. El enfermo de vida, el enfermo de vida, cordero de Dios, el anciano de vida, sin paz. Digno eres, bendito Señor, bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús. Cuando vine con fe, cuerpo y alma entregué, a mi tierra bendito Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús, lo hablo por ser y las fuentes de luz, me he puesto en amor, divino Señor, viviendo bendito Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús, lo hablo por ser y las fuentes de luz, me mostro en amor, divino Señor, mi tierra bendito Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús, lo hablo por ser y las fuentes de luz, me mostro en amor, divino Señor, viviendo bendito Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús, solo tú eres digno Señor, de ser alabado, adorado, por los siglos de los siglos. Bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús. Tu gracia olvida y me sustenta, tu amor te da mal. Amo el mundo en la luz que ilumina, de tu amor, de tu amor, dame mal. Y no permitas que deje tu senda, confesada que sea tu cruz. A que mi alma una llama se encienda, con tu luz, con tu luz, oh me diventa. Oh me diventa, tu gracia grita y me sustenta, tu amor te da mal. Amo el mundo en la luz que ilumina, de tu amor, de tu amor, dame mal. Amo el mundo en la luz, oh me diventa. Amo el mundo en la luz, oh me diventa. Amo el mundo en la luz, oh me diventa. Amo el mundo en la luz, oh me diventa. Amo el mundo en la luz, oh me diventa. Amo el mundo en la luz, oh me diventa. Amo el mundo en la luz, oh me diventa. Amo el mundo en la luz, oh me diventa. Amo el mundo en la luz, oh me diventa. Amo el mundo en la luz, oh me diventa. Amo el mundo en la luz, oh me diventa. Amo el mundo en la luz, oh me diventa. Amo el mundo en la luz, oh me diventa. Amo el mundo en la luz, oh me diventa. Amo el mundo en la luz, oh me diventa. Amo el mundo en la luz, oh me diventa. Amo el mundo en la luz, oh me diventa. Amo el mundo en la luz, oh me diventa. Amo el mundo en la luz, oh me diventa. Amo el mundo en la luz, oh me diventa. Amo el mundo en la luz, oh me diventa. Amo Y me sustento a tu amor de la paz, amor tú eres la luz que ilumina. De tu amor, de tu amor, la verdad, y no te olvidas de que te consenta. Por pesada que sea tu luz, haz que mi alma brayaba sentienta. Por pesada que sea tu luz, con tu luz, ponga directa pura y salida. Y me sustento a tu amor de la paz, amor tú eres la luz que ilumina. De tu amor, de tu amor, la verdad, y no te observas de que te consenta. En morada feliz viviré, dulce santo de amor y consuelo. Cantaré, 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 con la libertad tu gracia divina. Y de su ser propio amor te da paz, como tú eres la luz que ilumina. Tengo amor, tengo amor, tu alemán. Tu palabra nace en el pesebre de mi ser. Permítela vivir dentro de ti. Por adentro de este bar, soy poder a Dios, Señor. Permítela nacer en el pesebre de mi ser. A tu palabra nacer en el pesebre de mi ser. Permítela vivir dentro de ti. Por adentro de este bar, soy poder a Dios, Señor. Permítela nacer en el pesebre de mi ser. Consúmeme. 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 Con el fuego de tu espíritu. Consúmeme. 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 Haz de mi vida un reflejo de ti, y si hay una carta escrita por tu mano, donde todos puedan ver y leer y sentir y saber que tú vives en mí. Haz de mi vida un reflejo de ti, y si hay una carta escrita por tu mano, donde todos puedan ver y leer y sentir y saber que tú vives en mí. Consúmeme, consúmeme con el fuego de tu espíritu, consúmeme y hazme como tú, ven y quebrándame y bendice hoy las piezas de mi ser. Consúmeme, consúmeme con el fuego de tu espíritu, consúmeme con el fuego de tu espíritu, consúmeme y hazme como tú, ven y quebrándame y bendice hoy las piezas de mi ser. Consúmeme, consúmeme con el fuego de tu espíritu, ven y quebrándame y bendice hoy las piezas de mi ser. Consúmeme, consúmeme con el fuego de tu espíritu, ven y quebrándame y bendice hoy las piezas de mi ser. Consúmeme, consúmeme con el fuego de tu espíritu, ven y quebrándame y bendice hoy las piezas de mi ser. Consúmeme, consúmeme con el fuego de tu espíritu, ven y quebrándame y bendice hoy las piezas de mi ser. Consúmeme, consúmeme con el fuego de tu espíritu, ven y bendice hoy las piezas de mi ser. Y adorando Y mostrando a tus pies Contigo estaré en concluyón Cantarle con pasión Y decirte con verdad Que te amo Te amo Por la fuerza de Mi gran amor Que te adoro Te adoro Vivo a ti Solo grande Mi corazón Nada es mejor para ti La verdad es mejor para ti La verdad es mejor para ti Estar en calma El agua Aquí Y sepa el mundo entero Que yo soy tu prisionero Jesús ¡Gloria! 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 Te amo, te amo, por la fuerza del primer amor. Que te adoro, te adoro, y por ti solo grande mi corazón. Que te amo, te amo, por la fuerza del primer amor. Que te adoro, te adoro, y por ti solo grande mi corazón. Que te amo, te amo, con la fuerza del primer amor. Que te adoro, te adoro, y por ti solo grande mi corazón. Que te amo, te amo, por la fuerza del primer amor. Que te amo, te adoro, y por ti solo grande mi corazón. Precioso el nombre del Señor Jesucristo. Le amamos, le adoramos, pero Él nos amó primero a cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. Cómo, puede agradecer, tanto amor que me has dado a mí. Cosas maravillosas, pero yo comprender las voces que brilló este ángel No morirá en mi sangre de ti, todo lo que es tu, y yo ya que no sé Seguimos todos a él, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria Por lo que a él servirá con su sangre me ha alabado Su poder le ha transformado a Dios sea la gloria A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria Y sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria Desde antes, no podrían expresar mi gratitud. Todo lo que estoy, lo que a él no sé. Todo lo que estoy, lo que a él no sé. Adiós, sea la gloria. Adiós, sea la gloria. Adiós, sea la gloria. Todo lo que a él no sé. Adiós, sea la gloria. Le ha acabado su poder. Le ha transformado. Adiós, sea la gloria. 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 Por lo que a él no sé. Adiós, sea la gloria. Adiós, sea la gloria. Adiós, que sea la gloria, por lo que nos parezca en mí. Adiós, que sea la gloria, adiós. Que sea la gloria, adiós. Que sea la gloria, por lo que nos parezca en mí. Adiós, que sea la gloria. 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 Adiós, sea la gloria. Adiós, que sea la gloria. Adiós, que sea la gloria. Adiós, sea la gloria. Adiós, que sea la gloria. Adiós, que sea la gloria. Adiós, sea la gloria. Adiós, que 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 sea la gloria. ya suéltate, porque el Señor te ha consolado y te ha dado su perdón, oh aleluya, oh aleluya, aleluya, oh gloria a Dios, oh aleluya, oh aleluya, aleluya, gloria. Sobre los muertos, todos los pies, de los dos o los pies, del que anuncia la salvación y del que cae, nuevas a Israel, el que dice rey a Dios, oh aleluya, oh aleluya, aleluya, oh gloria a Dios, ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Canta la balanza! ¡Alegrate, oh sol! ¡Gózate, oh! ¡Elusalén! Porque el Señor me ha restaurado y su brazo te salvó. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Oh, aleluya! ¡Gloria! ¡Oh, aleluya! ¡Gloria! 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 ¡Gloria Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya De la boca de los niños, de la boca de los niños Y de los que maman, juntaste la fortaleza, aleluya De la boca de los niños, y de los que maman Juntaste la fortaleza, aleluya Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya Cuando veo los cielos, la luna y las estrellas Me pregunto a qué es el hombre, aleluya Cuando veo los cielos, la luna y las estrellas Me pregunto a qué es el hombre, aleluya Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya Aleluya, gloria a Dios, santo es Dios, digno de ser adorado, alabado Bendecido su nombre por los siglos de los siglos No en las aguas, muchos días pasó Buscaba tierra, más no encontró Problemas el truco, pero no del Señor Dios me dio su señal En las alas de amor En las alas de una blanca Paloma envió Dios su amor Señal celestial En las alas de una blanca Paloma envió Dios su amor Señal celestial En las alas de amor Cristo el salvador Cristo el salvador Vino al mundo a sufrir Nació en un pesebre Para luego morir Aunque rechazado Aunque rechazado Pero no del Señor Dios servió su señal En las alas de amor En las alas En las alas de una blanca Paloma envió Dios su amor Señal celestial En las alas de una blanca En las alas de una blanca En las alas de una blanca Aunque Dios sufría Aunque Dios sufría De manera sin paz Cabe por alivio Lloré sin cesar En las alas de una blanca En las alas de una blanca Paloma envió Dios su amor Señal celestial En las alas de una blanca 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 Paloma envió Dios su amor Señal celestial En las alas de una blanca En las alas de una blanca En las alas de una blanca Paloma envió Dios su amor Señal celestial En las alas de una blanca Paloma envió Dios su amor Aleluya Aleluya Gloria a Dios Santo es tu nombre Señor Amén 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 El día de hoy es el santo hombre, el que te corona de tu amor. El día de hoy es el santo hombre, el que te corona de tu amor. El día de hoy es el santo hombre, el que te corona de tu amor. El día de hoy es el santo hombre, el que te corona de tu amor. El día de hoy es el santo hombre, el que te corona de tu amor. El día de hoy es el santo hombre, el que te corona de tu amor. Y su justicia permanece para siempre. El día de hoy es el santo hombre. El día de hoy es el santo hombre, el que te corona de tu amor. El día de hoy es el santo hombre, el que te corona de tu amor. El día de hoy es el santo hombre, el que te corona de tu amor. El día de hoy es el santo hombre, el que te corona de tu amor. El día de hoy es el santo hombre, el que te corona de tu amor. El día de hoy es el santo hombre, el que te corona de tu amor. El día de hoy es el santo hombre, el que te corona de tu amor. El día de hoy es el santo hombre, el que te corona de tu amor. El día de hoy es el santo hombre, el que te corona de tu amor. El día de hoy es el santo hombre, el que te corona de tu amor. El día de hoy es el santo hombre, el que te corona de tu amor es el santo hombre. Siempre, en todas las cosas, siempre daré la gloria a Él. Siempre, en todas las cosas, siempre daré la gloria a Él. Siempre, en todas las cosas, siempre daré la gloria a Él. Siempre, en todas las cosas, siempre daré la gloria a Él. Siempre, en todas las cosas, siempre daré la gloria a Él. Siempre, en todas las cosas, siempre daré la gloria a Él. Siempre, en tiempos nuevos, alabaré. Siempre, en todas las cosas, siempre daré la gloria a Él. Amén. 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 Agén. Amén. Aleluya, canta Aleluya, canta Aleluya, canta Aleluya al Señor. Tú eres mi Rey y mi Señor, tú eres mi Rey y mi Señor. Canta Aleluya, canta Aleluya, canta Aleluya al Señor. Canta Aleluya, canta Aleluya al Señor. Canta Aleluya, canta Aleluya. Canta Aleluya, canta Aleluya al Señor. Canta Aleluya, canta Aleluya. Canta Aleluya, canta Aleluya. Canta Aleluya, canta Aleluya al Señor. Tú eres mi Rey y mi Señor. Canta Aleluya, canta Aleluya. Canta Aleluya, canta Aleluya, canta Aleluya. Canta Aleluya, canta Aleluya al Señor. Tú eres mi rey, mi Señor, tú eres mi rey, mi Señor. Canta aleluya, Canta aleluya, Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, Canta aleluya al Señor. 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 El cabrón que lleve mi alma O gran milagro O gran milagro Es Cristo en mí O gran milagro Es Cristo en mí Mis ojos en la Dios Y libre el Padre Dios O gran milagro Es Cristo en mí O gran milagro Es Cristo en mí O gran milagro Es Cristo en mí Mis ojos en la Dios Y libre el Padre Dios O gran milagro O gran milagro O gran milagro O gran milagro Es Cristo en mí Su gracia resolvió Y ahora tengo esta canción Su libre gracia del Señor Jesús pagó Jesús pagó Porque en el año Ya podría pagar Jesús pagó La verdad Que yo jamás Podría pagar Mi situación Su gracia resolvió Su gracia resolvió Y ahora tengo esta canción Su libre gracia del Señor Jesús pagó Jesús pagó Jesús pagó Lo que yo nunca podría pagar O gran milagro Es Cristo en mí O gran milagro O gran milagro Es Cristo en mí O gran milagro Mis ojos en la Dios Mi libertad de Dios, oh gran Pilario, es Cristo en mí. Es la pura verdad, oh gran milagro, es Cristo en mí. Mi libertad de sentirme otra vez, mientras venga yo viva. Porque grande es el poder, que regoza en mi corazón. Y con él me haces de, que no vuelva a caer, no me cuidas Señor. Grande precio pagaste, en esa cruz, porque un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste, mi seguida. ¿Cómo eres el sangre, quererte soltar, si tú me miras? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir. Sí, amén. Mora en mi vida. 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 Frente a un mar, tu de amor, me compraste Señor, por la sangre de hoy, lava mi corazón. Grande precio pagaste, grande precio pagaste, en esa lluvia, volvió un día. Con tu sangre lavaste, con tu tierra curaste, mi seriedad. ¿Cómo he de pensar, en quererte soltar, si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir, mora en mi vida. Hoy te siento Señor, muy dentro de mi vida. Y no puedo dejar, de sentirte otra vez, mientras venga yo vida. Porque grande, eres el poder, que rebosa en mi corazón. Y con él me haces ver, que no vuelva a caer, tú me cuidas Señor. Grande precio pagaste, grande precio pagaste, en esa lluvia. Como he de pensar, como he de pensar, en quererte soltar. Si tú me guías, si tú me guías, si tú me guías. Porque eres la razón, porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir, mora en mi vida. ¡Gloria, gloria! Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. Gloria al Dios del cielo, gloria al Dios de la creación, el que se hizo carne y vino a morar entre los hombres, para pagar el precio, por nuestro pecado. Mira qué hora es, mira qué hora es, en el reloj de Dios que es tarde en la vida. El tiempo se acabó, el Señor vendrá y la novia está dispuesta ya. La lluvia caerá, la lluvia caerá y florecerá lo que en tu corazón sembrado está. Hay un mensaje de vivir, hay un mensaje de vivir. Y una señal querés mirar, siete voces divas que te dicen hoy a ti. Sigue adelante a él oír. El ángel me amó, el tiempo no es más. Siete seños puedo producir. Eso nos mostró que Dios quiere estar. En el reloj de Dios que te dicen hoy a ti. Hay un mensaje de vivir y una señal querés mirar. Siete voces divas que te dicen hoy a ti. Sigue adelante a él oír. Sigue adelante a él oír. Hay un mensaje de vivir. Y una señal querés mirar. Y una señal querés mirar. Siete voces divas que te dicen hoy a ti. Siete voces divas que te dicen hoy a ti. Siete voces divas que te dicen hoy a ti. Siete voces divas que te dicen hoy a ti. Y una señal querés mirar. A esta cana y la tierra me guardirá. Hay un mensaje de vivir y una señal de esperar. Siete voces vivas entre Cristo y gloria a ti. Sigue adelante a el oír. Hay un mensaje de vivir. Y una señal de esperar. Siete voces vivas entre Cristo y gloria a ti. Sigue adelante a el oír. 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 La verdad, reina, pura verdad. Renuevaré, Señor Jesús. Ya no quiero seguir más. Renuevaré, Señor Jesús. Pon en ti tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí. Necesitas. Dígaselo a él. Renuevaré, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. ¡Cállelo, hermano, dígalo! Renuevaré, Señor Jesús. Por en ti tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí. Necesitas ser cambiado Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesitas más de ti. Renuévame Señor Jesús, ya no quiero ser igual, renuévame Señor Jesús. Renuévame Señor Jesús, ya no quiero ser igual, renuévame Señor Jesús. Jesucristo, Jesucristo, Padre, Dios. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesitas más de ti. Necesitamos de ti, necesitas más de ti. ¡Aleluya! Me siento bien esta mañana, de presencia tu hermoso cuadro. Y estar un rey a los santos, que me buscarán en tu votado Dios. ¡Aleluya! Puedo decir, en si te voy, que siento bien en el amor. Señor, es tan defecto, lo busco en cierto, en ti, Señor. Soy tan feliz, de ser lavado en tu sangre. Soy tan feliz, por ser mi padre que venció. Y recordar mi atención, y recordar esta mañana, porque así lo quiso él. Soy tan feliz, soy tan feliz, soy tan feliz, soy tan feliz, Por ser mi padre que venció. Por ser mi padre que venció. Y recordar esta mañana, porque así lo quiso él. Soy tan feliz, si bien es cierto, no merezco. Estar sentado en tu mesa, mis buenas obras no me siguen. No hay nada, bueno, que te pueda dar. No hay nada, bueno, que te pueda dar. Pero has bajado en nuestro medio. ¡Gloria! ¡Gloria! Solo nos pides, que te amemos! ¡Aleante el rector! ¡No, todos fué, cierto! ¡En ti, Señor! Soy tan feliz de ser lavado en tu sangre Soy tan feliz por ser mi Padre que venció Y recordar esta mañana porque así lo quiso él Soy tan feliz, soy tan feliz de ser lavado en tu sangre Soy tan feliz por ser mi Padre que venció Y recordar esta mañana porque así lo quiso él Soy tan feliz Me siento bien esta mañana Es esencial tu hermoso cuadro Estar enfrente a los santos Me buscará en tu bondado Dios Puedo decir que siempre voy Me siento bien en el amor Es tan perfecto Como es muy cierto en ti Señor Soy tan feliz de ser lavado en tu sangre Soy tan feliz por ser mi Padre que venció Y recordar esta mañana porque así lo quiso él Soy tan feliz Soy tan feliz de ser lavado en tu sangre Soy tan feliz Soy tan feliz Soy tan feliz Por ser mi Padre que venció Soy tan feliz Y recordar esta mañana porque así lo quiso él Soy tan feliz Pertemezco a ti Señor Jesús Y no hay nada que pueda morar Ese amor que un día tú pusiste dentro de mí Y que ahora quiero recordar Hoy mi vaso cae ante ti Y derramado a Dios que enseñó A rogarte tu perdón por tanta rebelión Que impide que pueda darte mi amor Alcanza Dios mi corazón Con peor y limpiarlo Que tú puedas a través de mí Repetir tu gloria y tu amor Alcanza Dios mi corazón Róndelo y limpiarlo Que tú puedas a través de mí Repetir tu gloria y tu amor Pertemezco a ti Señor Jesús Y no hay nada que pueda morar Ese amor que un día tú pusiste dentro de mí Y que ahora quiero recordar Hoy mi vaso cae ante ti Quiero amado a tus pies, Señor A rogarte tu perdón Por tanta rebelión Que impide que pueda Cante mi amor Alcanza, oh Dios, mi corazón Róngelos y límpialos Que tú puedas a través de mí Repetar tu gloria y tu amor Alcanza, oh Dios, mi corazón Róngelos y límpialos Que tú puedas a través de mí Repetar tu gloria y tu amor Repetar tu gloria y tu amor Repetar tu gloria y tu amor Aleluya, gloria a Dios Que sea un clamor desde lo profundo De nuestros corazones Una realidad en nuestras vidas Unánime junto a la cruz Perdidos con tu gloria y tu amor Oh Jesús, manda el Consolador Oh manda, oh propente Lejos de tu gloria y tu amor Y 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 tu gloria y tu amor Oración, el cielo abrirá, el santo nuevo hará cantar y nos adivinará. Oh, manda otro que tenemos, eres potente salvador, y con el fuego otra vez, alívanos, Señor. Destruye el egoísmo, sí, y quema todo mal, en fin y fijaros aquí, con fuego celestial. Oh, manda otro que tenemos, eres potente salvador, y con el fuego otra vez, alívanos, Señor. Oh, manda otro que tenemos, eres potente salvador, y con el fuego otra vez. Amor, manda otro que tenemos, eres potente salvador, y con el fuego otra vez, alívanos, Señor. Oh, manda otro que tenemos, eres potente salvador, y con el fuego otra vez, alívanos, Señor. Oh, manda otro que tenemos, eres potente salvador, y con el fuego otra vez, alívanos, Señor. Amor, manda otro que tenemos, eres potente salvador, y con el fuego otra vez, alívanos, Señor. Amor, gloria a Dios, gracias Padre, gloria al Señor. Amor, gloria a Dios, gracias Padre, gloria al Señor. Y abrirte mi corazón, tan solo he venido, a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, Adorarte y darte gracias, por siempre, gracias. Yo he venido, a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte, y darte gracias, por siempre, gracias, por siempre, gracias, por lo que has hecho, Señor, conmigo. Señor, no he venido, a pedirte, como suelo, Señor, si antes de yo clamarte, Conoces mi petición, tan solo he venido, a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, Adorarte y darte gracias, por siempre, gracias, por siempre, gracias, por lo que has hecho, Señor, He venido, a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte, y darte gracias, por siempre, gracias, por lo que has hecho, Señor, por lo que has hecho, Señor, conmigo. Yo he venido, a adorarte, bendecirte, mi Dios. Caminar tu camino, y abrirte, mi corazón, tan solo he venido, a estar contigo, a ser tu amigo, A compartir con mi Dios, a compartir con mi Dios, a adorarte, y darte gracias, por siempre, gracias, por lo que has hecho, Señor, He venido, a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte, y darte gracias, por siempre, gracias, por lo que has hecho, Señor, Señor, conmigo. Gracias, Señor, conmigo. Pero con Él, somos más que vencedores. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. 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 No vio mis culpas, vio mi necesidad No vio mis culpas, vio mi necesidad Dios les bendiga Gloria a Dios Gloria al precioso nombre de Jesucristo Quiero cantar una canción francesa Para hablar de Dios Maromé m'a enterré et resté dans la tombe Les papes sont morts Enterré et resté dans la tombe Les fondateurs des religions Meurent aussi et resté dans la tombe Mais le Seigneur Jésus était mort Il est ressuscité Le tombeau est vide Nous sommes certains que le tombeau est vide C'est différent pour les autres qui étaient morts Le tombeau est vide Nous sommes certains que le tombeau est vide Encore ce matin Nous chantons que le tombeau est vide Maromé m'a enterré et resté dans la tombe Les papes sont morts Les papes sont morts Enterrés et resté dans la tombe Les papes sont morts Les papes sont morts Les papes sont morts Que le tombeau es viril C'est différent Pour les autres qui étaient moi Le tombeau es viril Nous sommes certes Que le tombeau es viril Encore ce soir Nous déclarons que le tombeau es viril Encore ce soir Nous déclarons que le tombeau es viril Encore ce soir Nous s'attends que le tombeau es viril Je vais dire qu'en plus Amén Antes del primer grano de arena Yo estaba en ti Antes de la fundación Del mundo Yo estaba en ti Oh que bendita seguridad En Jesucristo el Señor Él puso mi nombre En la eternidad En la eternidad Él puso mi nombre En la eternidad Él puso mi nombre En la eternidad Y lo escribió con su preciosa sangre Yo siendo nada aquí Dándome de su espíritu Dándome de su espíritu santo Dándome de su espíritu santo Para estar allí Oh que bendita seguridad En Jesucristo el Señor En Jesucristo el Señor En Jesucristo el Señor Cuando puso mi nombre En la eternidad Él puso mi nombre En la eternidad Él puso mi nombre Él puso mi nombre Él puso mi nombre En la eternidad Gracias Señor Amén Estamos guardados detrás De esa luz inaccesible Dice su palabra Amén La voluntad de Dios Y su gran misterio Hoy es dado para ti En su gran amor Buscando Escudriñando Como dice la Biblia para poder llegar a gloriosa heredad. Cuedredos con Cristo, padeciendo juntamente con Él. Nuestro clamor es por tu Espíritu de valor, y yo sé que al final del camino llegaré a adopción, llegaré a adopción, llegaré donde tú estás. Para qué mirar atrás al tiempo ya pasado, si Él mismo se propuso reunir todo en Cristo, revelarnos la verdad de este gran misterio, de unánime es estar en su palabra junto. Cuedredos con Cristo, herederos con Cristo, padeciendo juntamente con Él. Y mi clamor es por tu Espíritu de valor, y yo sé que al final del camino llegaré a adopción, llegaré a adopción, llegaré donde tú estás. herederos con Cristo, herederos con Cristo, padeciendo juntamente con Él. Amén. Y mi clamor es por tu Espíritu de valor, y yo sé que al final del camino llegaré a adopción, llegaré a adopción, llegaré donde tú estás. Amén. 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 Para el Señor sea toda la honra, toda la gloria, y que siempre el Señor nos siga uniendo más. Amén. 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 Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón, en el principio del Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas. En el principio del Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas. Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón, y ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Este avivamento no lo apagará, no lo apagará, no lo apagará. Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Y la lucha, ni la prueba, no lo apagará, manda fuego, santifica Dios, Señor. Manta fuego, santifica Dios, Señor. No vivo yo, más Cristo vive en ti. Para mí el poder es vivir, para mí el poder es vivir. Para mí el poder es vivir, para mí el poder es vivir. Así nosotros crecemos en gloria, hasta reflejar la vida de Jesús. Como la aurora. 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 permanecerá, permanecerá, permanecerá. Y las luchas y las pruebas no lo pueden apagar. Anda, fuego, santifica Dios, Señor. Anda, fuego, santifica Dios, Señor. No vivo yo, al Cristo vive en mí, para mí el poder es vivir, 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 para mí el poder es vivir. No vivo yo, al Cristo vive en mí, para mí el poder es vivir, 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 Cristo Gloria Aleluya Santo el Señor Bendito es su nombre Gloria a Dios para siempre Cambia mi mente Cambia mi ser Cambia mi vida Tu cuore Cambia mi mente Cambia mi ser Cambia mi vida Tu cuore Bendito es su nombre 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 Cambia mi mente, cambia mi sé, cambia mi vida tu poder, cambia mi mente, cambia mi sé, cambia mi vida tu poder. Cambia mi mente, bendita, 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 bendita El Santo Espíritu Consolador, el Espíritu del Señor, orando sin cesar en el cielo, orando sin cesar en el cielo. Para poder vencer, necesitas el poder, orando sin cesar en el cielo, orando sin cesar en el cielo, orando sin cesar en el cielo. Vencerá, vencerá, venceremos en el nombre del Señor. Venceré, venceré, vencerá, vencerá, venceremos en el nombre del Señor. Si en verdad eres algo que te invitan con tu vida, si en verdad eres algo que te invitan con tu vida. Si en verdad eres algo que te invita con tu vida, si en verdad eres algo que te invita con tu vida. Si en verdad eres algo que te invita con tu vida, si en verdad eres algo que te invita con tu vida. Si en verdad eres algo que te invita con tu vida, si en verdad eres algo que te invita con tu vida. Si en verdad eres algo que te invita con tu vida, si en verdad eres algo que te invita con tu vida. Si en verdad eres algo que te invita con tu vida. Aleluya, yo le amo cada día más, cerca de él yo habitaré. Yo le amo cada día más. 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 Por el poder de Cristo el rey, fuerte y santa para volar, Dios que espera le quiero dar, Dios que espera le quiero dar, Una lanza con serena, caminando sin que canzone, la seca unida, a las Perhaps the Vegan se alzarán, con el poder de Cristo el rey, fuerte y santa para volar, Dios que te alejero, soy barro nada más, Señor, soy barro que me hiciste con amor, soy barro que te honra, soy barro que te alaba, soy barro nada más, Señor. Soy barro que te honra, soy barro que te alaba, soy barro nada más, Señor, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor, contas fueron las cadenas que estaban amando a mi corazón, contas fueron las cadenas que estaban amando a mi corazón, soy barro nada más, Señor, yo me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor, Nada más Señor, soy barro que me hiciste con amor, soy barro que te honra, soy barro que te alaba, soy barro nada más Señor. Soy barro que te honra, soy barro que te alaba, soy barro nada más Señor. Libre, Tú me hiciste libre, Tú me hiciste libre, libre Señor. Vive, tú me hiciste, vive, tú me hiciste, vive, vive, Señor No tan fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón No tan fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Santo el Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Santo el Señor! ¡Gloria a Dios! 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 Mi camino lo alumbra a Jesús Mi camino lo alumbra a Jesús En los días de tinieblas de la luz Mi camino lo alumbra a Jesús Aleluya, gloria a Dios Mi camino lo alumbra a Jesús Ya no hay tristeza en este mundo para mí